Encontrarme con un amigo acá en la jefatura de la ciudad, el Consejo Deliberante. Rolly, es un... Este salón se llama Puerto Argentino. Puerto Argentino se llama. Puerto Argentino. Rolly, pero lo más interesante que se han acordado de vos, de toda tu trayectoria. Eso me llena de orgullo por ser tu amigo, lo mismo que Edgardo. Y quisiera saber qué es lo que pensás vos en este momento. La verdad, estoy asustadísimo. Prefiero cantar en televisión, ¿cómo se llama? Al aire y no estar acá. Porque realmente, viste, te agarra de improviso, así, no sabés qué decir. Y para colmo, yo soy medio cortina, con eso me da calor las cosas que te puedan llegar a dar. Pero vos sabés que... Vos sabés, yo también. Siempre ladré. Por favor. Y me pasa, tuvimos problemas. Es una estrella de cine. O no. Por favor. Pero no, pero es el problema que tiene a veces el cantante. Que se dedica a cantar, pero para hablar. No, soy un muerto. No, yo soy un desastre. Yo no me parezco a bañera, así. No, no hablo. Me enchufo, viste. Sí, pero es preferible cantar y no hablar. Sí, bueno, pero esto es una oportunidad muy linda. Es un mimo. Es un mimo al corazón que te dan. Que es importante que te vean acá porque vos sos un rosarino exitoso. Y que pues no pasaron los años y vos también te merecés. No, pero cómo no. Todos los que hemos estado en Buenos Aires, viviendo en Buenos Aires. Sí, sí, seguro. Sabés que no nos cuesta... No, no, seguro. Allá nadie te regala nada. No, no, no. Todo nos cuesta mucho. Mirá, yo cuando hablaba con Edgardo, ya son, qué sé yo, 65 años arriba de la escena. Pero va, te no digas los años, por Dios, ya estamos veteranos. Sí, sí, pero yo a lo que me refiero, cómo le tiene que gustar uno el canto, que para esta edad todavía seguimos y seguimos arriba de la escena y con aplausos, que eso es lo fundamental, ¿no es cierto? Haciendo programa de televisión todavía. Por eso, por eso. Menos mal que tenemos amigos. Bueno, Rolito, decíle algo a la gente. No, pero muchas gracias, muchas gracias por haber venido, porque no nos ayuda el día. Ni día lunes, que hay banco, están todos con las caras en el suelo, la lluvia, las patas de rana hay que dejarlas fuera. Así que todo, la gente que ha venido y se ha molestado, sinceramente muy agradecido. Y a los espectadores que están en el canal de Bañera. Canal 2. Le mando Canal 2, que he actuado un montón de veces, gente amiga y muy lindo canal, siempre lo reciben a uno con una sonrisa en los labios. Siempre. No, a mí me tienen en penitencia, nunca, no me han invitado. No, pero no estamos. Esperemos, esperemos, esperemos que me saquen del freezer, porque lo han invitado al señor Paladini con su sombrero del gato Barbieri, que se lo robó. Bueno, ¿qué va a hacer? Gracias por venir, muchachos. No, gracias. Y muy agradecido. Sí, muchas felicitaciones, querido amigo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Y hasta cuando nos veamos en el canal de Bañera. Bueno, esto fue una nota desde la Municipalidad de Rosario. Para este gran cantante que hoy le entregan un premio muy merecido, Rolando Luque. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y gracias por... Ahí estaba entonces Rolando Luque con el gran Palolo Pardal. Y ahí está entonces la ceremonia, la distinción, la entrega. El reconocimiento que se dio hoy en la Municipalidad de Rosario. A este gran artista de Rosario. Muchos años en Buenos Aires, como él dijo, no le regalan nada claramente. Y se da permanentemente como uno de los exponentes máximos del tango aquí en la región. También distinguida por nuestra ciudad, Silvia Campanari, la cantante, que recientemente ha ganado el premio Madre Celua, que está presente también, al músico Jorge Paladini, a algunos de las personas que nos están acompañando en este acto. Y este merecido reconocimiento, Palolo, que está allá. Palolo, cantante, periodista, conductor de programa. Lo íbamos a mencionar así con cartel francés, él sabía eso, sí, claro. Bueno, vamos a dar lectura al decreto. Como decíamos, es un proyecto de la concejala. Ahí estaba entonces el decreto que lo declaraba a Rolando Luque como artista distinguido. Palita, Paladini allí, Palolo y Edgardo Bañera como grandes amigos acompañando a Rolando Luque. Paladini allí, Paladini allí, Paladini allí,